El regalo No pesa, es muy fácil De bajar, después compártanla Sé que el nuevo cuento les va a encantar Porque tienen todo lo que ustedes Como lectores de cuentos de terror Les gusta que tengan Así que los espero en esa historia El regalo, y bueno ya saben Si les gusta esta novedad, porque realmente En esto somos pioneros Este es un género nuevo, no tiene nada que ver Con el cuento, es algo Muy distinto, pruébenlo y van a ver Y si les gusta la propuesta, compártanla Les mando un abrazo Desde acá, desde el taller de corte y corrección La seguimos con todo, con Lemur, hasta pronto